¡Siete vueltas de Euro! ¡Vamos a cenarnos dos vueltas, Coman! ¡Siete vueltas, po, eh! ¡Siete vueltas! ¡Siete vueltas, comanches! ¡Grande, Lole! ¡Dosble! ¡Chubos! ¡Cuatro está bien, ¿no? ¡No! ¡Siete vueltas, si no, no sale vídeo de diez minutos! ¡Dos! Vale, vale, vale. Matchmaking cerrado, ¿no? Ya estamos todos, jugar, vale. Dale, dale, dale. No escojáis coche, eh. Escogeis todos el mismo. Dale. ¡Uh, también Auron! Escúchale la de ¡Me fui de vacaciones! ¡Compar de cerveza y al...! Esa te va a gustar también, es un reggae. ¿Te gusta el reggae a ti? Yo es que me adapto a todo. Soy un chico abierto. ¿Cuál cogemos? El que más le gusta. Eh… ¿Cuál os gusta? ¿La LTS? ¿El ETS? No lo veo. No lo tengo. ¿Qué dice? ETR1. El poto, el poto, está el poto… ¡No tengo el ETR1! ETR, ETR, ETR1. ETR1, ETR1. Vale. Eso es. ETR1. R1, vale, vale. ¡Y si el día se pone feo! ¡Cumelo va a ser bonito! ¡Ya no quiero más dinero! ¡Cocos! Este Mozart de verdad, tío. Sí, sí, eso es. ¡Y si el día se pone feo! No, Mozart no, que le quería ponerle maimbrita a la prima de las nalgas. Oye, pero que si Mozart y todos los grandes de la música clásica hubieran nacido en esta época, harían reggaetón, que lo sepáis, eh. ¡No, hombre, no, no! ¿No has visto las cartas que le mandaba la prima? Lo he puesto en stories. Que decía, te voy a poner todo un memberte en la nalga. Te voy a sellar las nalgas, prima. Le decía Mozart… ¿En serio? Te voy a sellar las nalgas con mi qué, con mi neblete, ¿no? Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. No, a Virga y a su prima. A su prima, a su prima. Le decía que le iba a sellar las nalgas. Bueno… Era de Monterrey, seguro. No, no, no. Ahora Comanche hay que escuchar a Mozart. Ahora Comanche es nuevo ídolo de Comanche, Mozart. Va un poco tarde. Ah, vale. Te voy a sellar las nalgas. Es que si… He escuchado a Fox Sports. No, es que ahorita ando con Bad Bunny, pero yo soy de escuchar mucha música. Por ejemplo, mi grupo favorito no es nada de reggaetón, es Linkin Park. No, 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 no. O sea … ¿Eso es Rock? Mira, hijo de la ganadísima. But in the end, it doesn't even matter. I like the sofa – To do do do, do do do. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, It doesn't even matter – How would I try. Keep part in mind. Dye Cyrus, vives, mic, etc. Ya, ya, ya… ¡Llega, Comanche! Dale, dale. Muy bien, muy bien. Yo soy una de David Bustamante. ¿Tú sellarías unas nalgas? Yo… A ver… ¿Cómo que sellar? ¿Es una pregunta? ¿Tú sellarías unas nalgas? Las de tu prima, concretamente. No… No, de tu prima tampoco. No hace falta que sea de la prima. En general… Con tu nombre. Alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? 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 ¿Qué es sellar unas nalgas? Has sellado nalgas, Comanche, ¿eh? Nada, Javi, pues coges unas largas y las sellas. ¡Claro! Sellar, sellar. Sellar… Taparlas, pues taparlas. Taparlas. ¿Pero qué es el membrete? El membrete. Claro, no se lo podemos preguntar a Mozart a día de hoy, porque sería complicado. Sería como matasellos, ¿no? Con una ouija podemos preguntarle algo. A ver, membrete, miembro… Yo creo que por aquí van las cosas, ¿no? Suerte que tenemos aquí a un académico… Claro, 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 claro. A ver, Javi, bueno, Fokus, mejor. ¿No sellarías unas nalgas, Fokus? ¿Pero cómo se selló una nalga? Espérate, espérate, vamos a preguntarle a Fokus. Es que no sé cuál es el concepto. Ajá, pero… Es que yo por sellar entiendo cerrar. Yo soy de la época de Mozart. A ver, Paul… Vale, entonces… Entonces, Paul, explícanos, ¿cómo se sella una nalga? Exacto. Yo en esa época estaba en la universidad, ya no me acuerdo. O sea, estaba estudiando. No se acuerda. Porque para mí sellar, digamos que es precintar, cerrar algo… No, cerrar es correcto. Cerrar es correcto. Y ensilizar. No, es que es un luncillo. Claro, yo creo que es golpear con el membrete, me da mi imagen. Ah, y dejar como una marca, en plan… Claro. Como una marca blanca. Ah… Un sello blanco, vale. Un sello blanco, vale. Me da mi imagen que por azotar, que por… Ah, vale, vale. Coño, es que no se explica claro Mozart. Claro. El puto Mozart de mierda, eh. Se lia con el Q un Mozart, eh. Claro. Vale, ahora sí lo entiendo. Básicamente es marcar una nalga dándole… Un golpecito con el membrete. Ajá. Vale, vale. Con el membrillo. Básicamente… ¡Aaah! ¡No! Auron, de verdad. Dani Rapper es un psycho, tío. Auron, eh… Te has puesto un poco. No sé. Me siento mal, un poco, pero tampoco tanto. Es que eres… Yo creo que entonces no, eh. Si ahora me preguntas si sellaría una nalga, ahora que ya sé lo que es, no. No lo haría. ¿No? No porque no quiera. Es porque no puedo. ¿Por qué? El puto dice, no tengo membrete. No, no, sí tengo membrete, pero… A ver, imagino que para sellar una nalga con un membrete… Un membrete tendrá que ser de un tamaño prominente, ¿no? Para poder… ¿Sabes? Entonces… Yo creo que… Yo creo que… Mi membrete no es tan grande como para poder sellar una nalga. Puto Mozart, eh. Es un membrillo. Pero ¿cómo han averiguado lo que le decía Mozart a su prima? Sí, sí, sí. ¿Han mirado el guache a Mozart? Suena a inventes un poco. Se filtraron los audios de Mozart. Se filtraron los audios de Mozart. Se filtraron los audios de Mozart. Sí, sí. Se filtraron los audios de Mozart. Que le mandaba a su prima. Terrible, eh. Oye, ¿lo de Josepo? ¿El acelerón que acabo de meter aquí? Nah, de locos, Josepo. Josepo tiene hacks. Josepo trabaja para… Rockstar y hizo esta carrera. Para Rockstar Games. Go, little Rockstar. Queriéndome escapar de esta puta para… ¡Ay, Comanche! Terrible, Mozart, tío. Ah, nos agarramos culo, nos agarramos culo. Vale, vale, vale. Te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro. O habláis de los audios de Mozart o me voy. O me voy. Me interesaría saber más sobre… Bueno, Focus. Lo digo muy en serio. A mí también. Tú, que ya sabes que sellar una nalga, sellarías una nalga. ¿Qué? Ay, Dios mío. Comanche y tus preguntas. Comanche. 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 Nunca le responde Comanche. Un beso para ti. Un beso para ti. Un beso para ti. Un beso para ti. Nunca, nunca. Oye, pero a ver, Focus. Es que es un tema… O sea, solo Din, ¿no? Y ya está. O sea… Yo solo quiero saber cómo Josepo ha hecho lo que ha hecho adelantándome y ha sacado una distancia. Eso es lo que le importa. El no sellar una nalga. Es porque ha cogido el tubo. El tubo, creo. Mira cómo le acabo en el tema, Comanche. Dani Rep, ¿tú sellarías una nalga? Si sé cuál es el concepto de sellar… Ya lo sabes, lo dijimos ya. O sea, lo dijimos ya. A ver, está involucrado una nalga, no creo que sea algo bueno. A ver, sellar una nalga, Dani Rep, es golpear la nalga un poquito con el membrete. Ah… Exacto. Claro, tiene que ser lo suficientemente largo como para poder utilizarlo de látigo. Es correcto, es lo que yo digo. Yo no podría, entonces… No te va a ser complicado. Claro, se puede dificultar un poco, claro. Se puede… ¿Puede sellar con el escroto? ¡Oh! ¿Con la bolsa escroto? Es que es más larga, que es. Sí, sí, sí. Es verdad que yo con la bolsa sí que podría. Dame esa carrera, vamos a esa carrera. ¿A cuál, a cuál? A la de arriba, a la derecha. ¿Es la misma? Ah, no, sí. No, no. Focus es incómodo. Yo sé que estuve… A ver, un dato importante. Yo estuve en el Museo Casa de Mozart en Viena y de esta no se hablaba. Uy. El diseñado de nalgas. Se habla de que compuso tal, ya, ya, y de su membrete no hablamos. Es correcto. Claro. A ver si usaba la batuta u otra cosa, para dirigir la orquesta. Claro. Es que yo tengo una batuta luego con la noticia esa, lo digo de verdad. No, a mí me ha cambiado la vida. Mozart no componía música, Mozart se llama música. Quiero sellar tu nalga con mi membrete. Pero la pregunta es cómo han averiguado eso. O sea, han desenterrado una carta de Mozart. Un carajo al caraz. Acaba de ganar. Hombre, digo, mal. Le ha ganado a Sverev. 6-3-6-1, tío. O sea, como el enzo… Igual está alguien del museo y… Está pasando. Y… Le gana antes de ayer a Rafa Nadal, ayer a Djokovic y hoy a Sverev. ¿Sabes lo que le dijo Mozart? Me pongo sin palabras, te lo juro. En mi chat han dicho una cosa que es curiosa bastante, eh. Dice… Lo que estaría guapo es saber qué respondió la prima. Oye, es cierto, eh. Oye, es cierto. ¿Qué respondió la prima? Imagínate que… Le dijo que sí. ¿Cuál, amigos? ¿Cuál, amigos? Eh… 811. Ah… Vale, perfecto. No sé cuál es, pero tiene un nombre curioso. 811. Uh. 8-1-1. 8-1-1, 6… GT6, sale ya. Dicen que está escrito en una sinfonía. ¿Es esto cierto? No, no, no. Dicen que es una carta… Lo estoy leyendo ahora mismo, eh. Lo he buscado. Eh… Dicen que es humor, eh. Pero qué veracidad tiene eso, por Dios. ¿Cómo que es humor? Bueno, también es verdad que… Al final de la carta le dijo «Quiero sellar tus nalgas con mi memorete» y le puso «hashtag humor». Ah, pero que era una broma de Mozart. ¿O que esto es fakey? No, no, no. Era una broma de Mozart. Ah, es como si yo le diga a Comanche. Te voy a sellar las nalgas, Comanche. Claro, y dentro de 200 años ven este vídeo y dice «Buah». Ah… Que le voy a sellar las nalgas a un compañero. Con que era graciosillo Mozart. Hombre, Caro, pero… Caro… Bueno, tampoco ha cambiado mucho el humor, porque nosotros solo hablamos de eso. Sí. Seguimos con la misma mañana. Era un puto clown el Mozart ese, eh. Oye, respeta a Mozart. Mira, Mario, pasaron del ajo ahí. Vaya payaso de mí. Chavales, en las curvas hay que frenar. Os lo digo como dato. Tiene bien también en la vida diaria. Lo hizo perfecto. Ahí va de primero. ¿En el aire no lo estés promoviendo? ¿En el qué? Ah, en el aire. Me está chocando en el aire. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. En esa. Dice que… Ay, Focus, no. Mozart era un chistoso. Es difícil de probar. Le encantaba hacer chistes sobre caca y pedos. Eso sí. Vale, yo un poco Mozart sí que soy, eh. ¡Ay, Focus! ¿Qué te pasa? Madre que me parió Focus, la madre que me parió. Yo un poco Mozart sí que soy, eh. Yo también. A ver… Lástima que no existía DJ Mario en esa época para decirle a Mozart que no da risa. Eh, podría callarme y no quedar de inculto, pero… No sé exactamente qué hacía Mozart. Cantaba, tocaba el piano… ¿Qué hacía Mozart? Era un guitarrista de los Rolling Stones. ¡Ah! Os prometo que no tengo ni idea. ¿Ese no era Slash? No sabe lo que hacía Mozart. Yo tampoco sé. Cantaba, ¿no? En plan… ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo va a cantar Mozart? ¡Ah, no, ese era Beethoven! ¡Ah, no, Beethoven no! Sí, ese era Beethoven, ¿no? Mozart era un Notas, hombre, no. De verdad. Compositor, eh, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Era un Notas. 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 Toda la ESO la copié, amigos. No tengo ni idea. No, no, ya sé… Pero mira… Se nota, eh. Pero ojo, no me arrepiento. Tiene 12 años, vale. Pero no me arrepiento porque no me sirvió de nada. Era sordo, Mozart. Era sordo. Ah, que era sordo. Y a pesar de ser sordo, compuso obras increíbles. Sí, era Beethoven, eh. Pero bueno… Era Beethoven, Raúl. Era sordo. Era sordo. Sordo es Beethoven. Anda quedamos bien aquí. Beethoven no era el perro este de la película, bien chingona, ¿no se acuerdan? Sí. También. Es lo que yo conocía, ¿no? Era… O sea, sordo y perro. Qué grande. Cinco partes de ese peli. Veo… Y no es broma, ve Amadeus, que es una película excelente sobre la vida. Guau, me encanta ese peli. Y la risa de… De Mozart es increíble. Ah… Se veía así. ¿Cómo? El joven era el sordo. ¿Cómo se ría? El perro sordo es correcto. ¿Cómo se ve? Si se ría así… Oh, oh, oh. Te voy a sellar las nalgas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sí, te lo juro, si esos tipos… Ya me está empezando a dar miedo, Mozart, eh. No, no, no. Si esos tipos ya han tenido electricidad, electrónica y todo eso… La vida. Ya les digo yo, o sea, habían hecho un reggaetón fijo. Fijo. Sí, sí. Fijo. Seguro. ¿Mierda? Joder, parece muy borracho. Igualmente, tío. Porque quien les mandaba a componer eran… palabras de treato y no me imagino yo un reggaetón, ¿sabes? No, 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 ¿sabes qué? Y lo peor es que antes había más morbo, porque como antes las mujeres se vestían diferente, o sea, el contexto de antes era muy distinto, ¿sabes? Yo creo que les daba más mormo. Era como que… Más mormo. Más mormo. Más mormo. Mormo. Más mormo. Mormo. Déjalo fumar, por favor. Sí, era… Era más… Era más mormo. No, no. Deja la droga, déjala ya. Deja se ponen esperando. Hay que hacer mierdas, ¿eh, Dani Rem? Antiguamente, veían un tobillo y se ponían nerviosos. Sí, es correcto. Se ponían nerviosos. Entonces, imagínate cómo sería la canción de un reggaetón de antes. Mami, quiero ver tu tobillo. Quiero ver tu tobillo. Era en otros tiempos. Veían un tobillo y decían… Buah, no te imaginas lo que he visto. Hostia, pero antes tenía que ser más emocionante, ¿eh? Porque estaba todo como más tapado. No escucho a Paul, tío. No, se me escucha muy mal. Ahora, ahora, ahora. Ha habido un momento de agua. Digo que hay muchísima pintura con gente desnuda, ¿eh? Exactamente. Hay cuadros de desnudos de la época de… Pero no me compares. De la época de Jesús. A ver si no te crees que la Venus de Milo era la verdadera Venus que bajó del cielo para pintarlas, ¿sabes? Pero a ver, no comparéis. Es un cuadro pintado con una web porno, ¿sabes? Voy a ver el de… Mi cabecera era lo mismo en la época. Pero era lo que había. Dani Repp, ¿qué quieres que haga? Ya. Más de maría… Mozart. Dice uno. Es cierto, ¿eh? Oye, para que cuándo la sesión de visa con Mozart estaría chido. No, no, no. Hacenme caso. Hay una película que se llama… Se llama Mozart. Que habla de la pelea entre Salier y Amadeus, que es increíble. Uy… ¿Cómo se llama la peli, Paul? Entre Arceus. Entre Arceus. Amadeus. Creo que no la he visto. ¿Arceus no era un Pokémon? Se llama para no ver… A ver, Paul, hoy me daré la noche libre. ¿Qué película me recomiendas ver? Uy, ¿a dónde vas? Esa Amadeus. Está muy chula. De repente parezco pro, tío. Es muy antigua la película, Paul. Del noventa y tanto. Ah, bueno. Decente, decente. Sí, sí. Decente. Me imagino sin… No me acuerdo. No pido a Josebo ni aunque se lo pida al rey Juan Carlos ahora mismo. ¿Hace cuántos años vivió Mozart? Hace… Yo creo que unos 2.000 años, ¿no? O más. ¿Qué dice? Comanche, Comanche. ¿2.000 años? ¿Comanche? ¿Comanche? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? A ver una cosa. ¿Cómo que 2.000 años? 2.000 años, dice. Sí, pero sí. ¿Qué piensas, que Mozart es de antes de Cristóbal? Sí, sí. Ah, 400… Ah, vale, 400 años. Vale. Imagínate dentro de 400… 1700-1800. No me acuerdo mucho. Ah, no, Josepo, no. ¿En 400 años, Bizarrap y todos estos serán considerados tipo Mozart y así o no? No, ya te digo yo. No. Oye, ¿en qué momento me pasó Dani Rep? Javi, pues… Javi, pues… Me duele, me duele mucho… ¿En qué momento no te paso Javier? Pero si te… Si te has caído a la mitad de… Una rampa… Pues me he levantado Javi, porque cuando te caes en la vida tienes que levantarte. ¿Vale? Y ser fuerte. Estoy borracho en esta carrera. A ver, ya que damos de música para ustedes, ¿cuál es el mayor artista? El más grande que ustedes han escuchado y… Leonardo da Vinci. A ver… El chiquili cuatre. No. De música, de música, de música. El chiquili cuatre. Madonna y Paul McCartney en vivo, eh. Madonna y Paul McCartney. Creo que uno de los mayores artistas que ha pisado la Tierra… Michael Jackson. Es Michael Jackson. Michael Jackson. Y él en vivo, eh. Yo también sostengo Michael Jackson. El más completo. Y también sostengo Freddie Mercury. Buah. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Sí, sí, sí. Buah. Qué grande, eh, Freddie Mercury. Yo también me he oído el 70… Pero lo llegaste a ver en vivo, Polo, ¿no? Una broma, eh. ¿A Jackson sí? ¿Cuándo es? ¿A Jackson sí? ¿A Jackson sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hola. Qué guapo, tío. Ventajas de ser viejo, o sea… De ser viejo. De las pocas que hay, eh. Claro, claro. Ser viejo no todo es malo, eh. Claro. Es que… Es que… Yo creo que ese tío fue el que instauró el hacer de los conciertos shows. O sea, yo, eh. No creas, eh. No creas, eh. No creas, eh. Pero al nivel… Al nivel que… En Las Vegas ya se hacían cosas así, eh. Buah. Sí, claro. Claro, claro. Yo… A ver… A ver, a ver… ¿Qué podríamos poner? Ah… De hecho, yo creo que Jackson tomó idea de Las Vegas para hacer los shows así. Costas esto, ¿sabes? No, Jackson no lo necesitaba. No, no, o sea… El Viz Presley hacía unos conciertos de espectáculo que te mueres, eh. O sea… No, pero el Viz Presley también tenía una voz muy bonita. No es broma. Buscáis en YouTube el Viz Presley de Hawái y flipad. O sea… Y si te pone ya también de voz de Frank Sinatra, coño. Claro, claro. A ver si nos ponemos en ese camino… That's life, that's life… Me suenan todos los nombres, pero no sé decir nada de él. Mira, mientras te suene, me sirve. Ni yo ni… Ni lo que suena. Eso sí, tengo que decirlo, me suena. Solo el nombre no suena. Mientras te suene, yo creo que está bien. Está bien. That's life. That's life. Bueno… Pues yo a Michael Jackson lo vi en el Dangerous Tour en el año 92. Con… Qué barbaridad. O sea, Paul es de los pocos que puede decir he visto a Michael Jackson en directo, hijoputa, eh. Y de los que sobrevivió el Titan y también. Correcto. Yo de lo que me arrepiento en mi vida es de nunca haber ido a un concierto de Linkin Park. Yo a veces me veo conciertos en YouTube. Y… Buah. Lastimosamente ya no voy a poder ir, por lo que me pasó a Chester. ¿Cuál, amigos? Osiris. Eh… A ver… Osiris, ¿no? Osiris renta. Osiris, Osiris. Vale. Venga, vale. Vale. Mira que yo creo que… Ni repete el 2000 para arriba, eh. No, yo soy de 1997. ¡Hala! Subiós, Egicio. Bien. ¿97 eres? Bien. Bien. Yo soy del 96, eh. Yo tengo 25 años. Poco se habla. El que estamos es… Paul del año de… Yo del 76, con dos cojones. 76. ¡Hala! Oh, man. Auron y yo del 88. ¿Qué pasa? Eso es. Paul tiene 21 años más que yo. O sea, casi todo lo que he vivido tiene más de edad que yo. ¿Pato, tú de qué año eres? Del 91. Gany, tú cuando naciste, yo había hecho dos películas. Hostia, es cierto. Flipa, eh. Flipa, es que es fuerte, eh. Es que es fuerte, sí, sí, sí. El choque de realidades es fuerte. Exacto. Y mira. Bueno, Shakira le saca 10 a Piqué, eh. Javi… A ver… Shakira le saca 10 años a Piqué, pero eso… Es así, sí. El dato más… Bueno… Esto es que le ponga el dato… Dani Rep. Y ese dato… Es al ser… Quiere que salga con Dani Rep, yo, ahora. Claro, claro. De la vieja, Shakira. O sea, de la nada, digo… Sí, sí. Hostia, pero Shakira ¿cuántos años tiene entonces? Se conserva muy bien, ¿no? No lo sabía. ¿En serio? Se cuidará, no lo sé. Claro. Claro. ¿Cuántos tiene 45? Pues 40 y algo, ¿no? Sí, pero es que Shakira es una diosa, es una diva en vivo. También, también. Sí. Shakira es una mujer espléndida, o sea, ella es espléndida. Increíble lo que hace Shakira por el mundo, eh. Fue la primera reggaetonera, digamos. Moreno. No, yo creo que actualmente, artista, cantante, mujer… Yo creo que Shakira es una de las de top 3 sin problema, eh. No, 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 no… Está un poco off, ¿no? Sí, sí. Está todo un buido… Confundido con esto. A ver, dime otra, dime otra… Madonna. Porque a lo mejor yo… Madonna. Bueno, también Madonna. Sí, sí, es cierto, Madonna. Pero yo digo top 3, ¿sabes? ¡Ay, que no he llegado el punto! Madonna, Rihanna… Yo no he llegado el punto, tío. Yo, en mi opinión, pondría arriba a Shakira que a Rihanna. Jennifer López… No, 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 no. Sinceramente. Sinceramente, yo siento que… Te está fumando un porro muy grande. A ver… O sea… I'm sorry. ¿Quién es mejor, Shakira o Jennifer López? Shakira. ¿Mejor en qué? Como si fuera un Pokémon. Claro, ¿quién tiene más habilidades de fuerza? Claro, es que… Cantando, cantando. ¿Quién quita más con un placaje? Es que no tiene nada que ver Shakira con Jennifer López. Son música… Es música distinta. Pero más reconocida es Shakira… Claro. No, no es. No, no es. Que Jennifer López también ha hecho mucho de… Jennifer López tiene más caché, digamos, ¿no? Jennifer López tiene una carrera de cine. Claro. Hostia, pero no he visto la película de Jennifer López, correcto. Y la que actúa muy bien también es Lady Gaga, ¿eh? Sí. Para mí es Lady Gaga. No me pongo cara. Lady Gaga tiene un Oscar, ¿no? Tiene un Oscar ella, ¿no? Sí, ¿verdad? Por Born in the Stars. Ajá. Por una canción, ¿no? No, no tiene… Por una película, según yo, tiene un Oscar. ¿Eh? Por la película, ¿no? La que hizo con… ¿Cómo se llama? Javi, no te va a ganar un Oscar por una canción, Javi. Sí, pero por banda sonora, ¿no? Por liarlo. Y la de ha nacido la estrella Paul, ¿cómo se llama el chico? La que acabo de liar. El Bradley Cooper. Bradley Cooper. Correcto. Sí, sí que es la mejor canción, ¿eh? No, para… Bueno, banda sonora o canción. No, no, no. Hay la mejor canción. Existe, banda sonora y canción. ¿En serio? Ah, vale, vale. Yo sabía eso, ¿eh? De toda la vida. Bueno, pues me callo los hijos, Javi. Perdón, ¿eh? Perdón, puto mierda. Y el insulto de graciado. Mientras se la lia José, pues esto es espectacular. Va reventando todo el mundo por todos lados. La nariz… A ver… ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, amigos! Hostia… Mucha historia, mucha historia. La discusión es sobre cantantes vivas, porque si es… Claro, si hablamos ya de cantantes callecidas, no acabamos ni mañana. Algún día callan a Houston a ver la base de la NASA, es increíble, ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso con Whitney Houston? ¿Qué tiene que ver eso con Whitney Houston? ¿Qué pasa? ¿Cómo que con Windy Gear? ¿De qué? ¿Por qué estamos hablando de Windy Gear? ¿Qué está hablando de Windy Gear? ¿Qué es Windy Gear? Toma, che, lávate la oreja, mi perro. Si de verdad me has drogao, coño. Escuché Windy Gear, no sé por qué escuché Windy Gear. Pero ¿qué tiene que ver con Windy Gear? Toma, che, lávate ya. Lávate la oreja. Lávate la oreja. Y la boca. Lávate la oreja. Lávate la oreja. Se enferma el perro, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasa? Mira, mira, puto peluquín de mierda. Tenemos al perro enfermo, Javi. Tenemos al perro enfermo. Mira, puto peluquín. ¿Cómo vale el pienso? Mira, puto peluquín de mierda. Chingas en tu puta madre. Si le cae agua en la oreja, el perro se enferma. Es verdad. No hay broma. Me dice que sí, claro. Por eso. Hablando de música y esas cosas, ayer me descargué el Trivial. ¿Quién tiene worries de echarse un Trivial conmigo un día? Uf. No, porque tú tienes mucha cultura, Polo. Lo que quieres es humillar, Polo. Pero es como una enciclopedia. Yo para que vea un million en stream no, no, eh. Polo, ¿por qué no vas a pasapalabra? Lo juego en directo a menudo, eh. Deberías ir, Polo. Lo juego en directo. Lo juego en mi canal, ¿para qué quiero ir a Antena 3? Para ganar dinero, dinero, dinero. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, Polo! Yo quiero ser feliz, no rico. Bueno, pero se puede ser difícil, Polo. Soy feliz, rico, eh. Mira a Dalí Rep. ¡Qué mirada Dalí Rep! Dalí Rep con una piscina en su casa… Con la piscina que me lleva el hijo de puta. Sí, qué hijo de puta, eh. Y con tres Hammers, ¿qué tiene? Sí. Que no tengo Hammers, que no tengo Hammers. Con dos Teslas, cincuenta… Las Hammers para llevar a las gatitas, cuidado. Cinco Teslas todavía… Y la droga, Javi, la droga. O sea… Oye, Andi Rep, tú sigues viviendo en España, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, con tanto dinero y aún así tiene los huevos de seguir tributando en España. O sea, increíble. Las cartas son mías, amigo. Porque por ti no hay otra pasta, eh. Claro. Tiene tanto dinero que le da igual, ya. Claro. Que no tanto que no le importa, eh. Hasta que me lo robe, Pedro Sánchez. Se lo regala. Pedro Sánchez. Porque aún así le quitan la mitad y son millones. Sí, son millones, exacto. Millones, millones. Millones, millones. Millones. ¿Qué son dos mil millones a mil millones? ¿Sabes? Me da igual. ¿De dos mil millones? Quédame mil. Sí, me da igual. Me da igual. Millón. Tengo teniendo mil millones de euros en el banco. Es el Elon Musk de GTA. Sí. Y todavía dice, ¿y sabes qué? Me voy a ir para otro país a tributar en dos países a la vez. O sea, que siga me quitando el dinero. Manche, ¿qué sabes de chismes? ¿Qué pasó con…? Es que ayer vi un vídeo de YouTube y nombraron a Elon Musk en el tema de la Amber y Johnny Depp. ¿Qué tiene que ver? De Franero, de Franero. De Franero, de Franero. De Franero, de Franero. De Franero, de Pixar. Se andaba dando a la Amber Heard mientras estaba con yo. Bueno, eso es lo que dice. Anda. No, no, no. Hay un vídeo que lo confirma. No hay pruebas, no, no, no. Sí hay pruebas, sí hay pruebas. No, espérate, Javi, pendejo. ¿Ok? Espérate. Voy a mear y me cuentas. No, pero en serio, no es broma. Escucho, ¿eh? ¿Te comentas mío? Ah, sí, 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 dale, dale. Dale, dale. Lo que pasó es que mientras Johnny se iba… Cuentan los chismes, ¿no? Mientras Johnny se iba a rodar películas, llegaba Elon Musk al departamento de Johnny Depp donde vivía con Amber Heard y… pues, llegaba a tener encuentros románticos… Es que me estima quedando a Auron con la pizza en la mano, tío. Ahora mismo. Con la pizza en la mano y el pizza en la mano. A ver, déjalo que me… Entonces, tenían encuentros sexuales, según, ¿no? O sea… Y también llegaba otro, que era James Franco. Para los que no conocen quién es James Franco, es el que hizo de… de Harry en las películas de… de Spider-Man, ¿no? Bueno. Entonces… está… pues eso, ese chisme. Y luego, después, salieron unas imágenes, unos videos del… del edificio donde vivían, en donde se ve a Elon Musk entrando a los departamentos, entran al… al ascensor, y en el ascensor, se le ve a Amber y a… y a Elon, abrazados, dándose cariñitos, y todo eso. Entonces… Y esos videos los llevó el… pues… el dueño del edificio donde vivía antes, Johnny. Entonces, sí que es verdad que sí es cierto, que… que Elon anduvo dándole duro ahí a… a… a Amber. O sea, le fue infiel a Johnny, con Elon Musk y con James Franco. Le estuvo sellando la nalga, ¿no? Vale. Básicamente… Metió acciones, eh. Metió acciones, eh. Sí. Básicamente… Pero vaya chisme, ¿no? Sí, es un chisme espectacular, eh. Sí, claro. Pero esto es comprobable, palpable, sellable… Sí, al principio… Pero después… pues el dueño del departamento, pues llevó a la corte los videos, y ahí se ve a Elon Musk con Amber Heard en el… no en el departamento, porque ahí sí que no habían cámaras. Pero en el ascensor, en el lobby, se les ve entrando… Eh… En el lobby, pal lobby. … al departamento de… Pal lobby. En el lobby de GTA. Venga, pal lobby. Antes de empezar la carrera, estamos juntos. Sí. En el lobby de Fortnite. Básicamente, Elon Musk le dio energía a Amber Heard como a un Tesla, ¿sabes? Claro. Energía. Joder. Sí, se les ve en el… Le conectó el cable, ¿no? Lo pueden buscar en el video. Le conectó el cable. Vale, vale. Vaya chisme, chaval. La enchufó. Puedes ver el video del ascensor. Están ahí dándose besitos, abracitos… ¿Carrera acrobática es…? No, os he invitado el parkour de antes, que os he dicho. Vale, perfecto. Pues pa' adentro. Por la mañana, el pene, del departamento del Caribe y por la noche, el más rico del mundo. Increíble. Vaya combinación. Vaya… Y de esto, Elon Musk no ha dicho nada, no imagino. Eh… No, no ha dicho nada. O sea, se supone que estaba… Lo llamaron a la corte a declarar. Estaba ocupado comprarlo en Twitter. Ajá. Y no llegó… ¿Y por qué lo llaman? ¿Qué tiene que ver en todo el lío de los otros? Pues que tenía que llegar como… Claro. Digo yo que algo podrá decir, ¿no? Ah, bueno, pero… No, y eso fue recién… Recién casados. O sea, recién Johnny Depp se había casado con Amber Heard, tendrían un mes de casados cuando son esas grabaciones de vídeo. O sea, que recién casados la Amber Heard ya le estaba haciendo infiel a Johnny. Se equivocó de tío… ¿Estamos todos? Sí. Falta yo, falto yo. ¡Dale! Ya voy, hombre. Ya voy, hombre. Y le hemos llegado a testificar que se folló a Depp, a Amber Heard. Sí, me la follé. Bueno, ¿me puedo ir ya? Claro, podría ser. Bueno, pues sí, me voy. Sí, voy. Sí, pues le sellé las nalgas. ¿Algún problema? Y además, estéis todos baleados de Twitter, hijo de puta. Sí, que era su puta madre. A partir de ahora, ninguno de vosotros bate en el Twitter. Johnny, por pendejo, sin verificado, imbécil. Y le quiero verificado. Dame hielo, dame…